La Agencia Estatal de Meteorología, EMET, anuncia para estos primeros días de la semana un descenso notable de temperaturas en el arco mediterráneo, con nevadas en el interior de la Comunidad Valenciana. El Catedrático de Medio Ambiente y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, adelantó este pronóstico en el programa Alicante Actualidad de 12TV, donde afirmó que responde a esos cambios bruscos en la climatología que se producen cada vez con más frecuencia. Olcina ha avanzado que, aunque estos días hay previsión de frío y lluvia en la provincia, de cara al fin de semana próximo volverán a subir las temperaturas. En pleno mes de febrero la inestabilidad meteorológica se ha instalado en Alicante con temperaturas que han subido durante el fin de semana, pero ahora han vuelto a bajar otra vez. Ya no es la ola de frío que tuvimos estas semanas atrás, pero sí ha llegado unas ligeras lluvias. Todo esto nos lo explicaba el meteorólogo alicantino Jorge Olcina, el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, que ha pasado por 12TV para contarnos por qué se producen estos cambios bruscos de temperatura y de meteorología. Este temporal, entre 10 y 15 días, estamos ya con temperaturas bajas, empezó siendo un temporal de nieve en el norte, de mucho viento aquí, esas borrascas que fueron entrando, y después la masa de aire se quedó estancada en la cuenca del Mediterráneo y fue realimentada por lo que llamaríamos el aire de Europa, el aire del este de Europa, de la llanura de Polonia, de Rusia, y claro, esa masa de aire es la que está provocando estas jornadas de heladas. Febrero se presenta un mes inestable meteorológicamente, con cambios bruscos en las temperaturas y contrastes fuertes entre el día y la noche, con registros que pueden alcanzar los 18 grados de máxima frente a las temperaturas bajo cero que alcanzarán algunas zonas del interior de la provincia.